Más información y como todos los años, el CEF organiza actividades especiales por las vacaciones de invierno. De esto vamos a hablar con la directora del CEF, Sandra Lamana, que ya está en línea. Sandra, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Sandra, bueno, trabajando como siempre en actividades especiales en estas dos semanas de vacaciones. Sí, sí, sí. Como todos los inviernos, nosotros no tomamos vacaciones. Es un receso escolar y aprovechamos a hacer actividades diferentes a las que hacemos en las jornadas corrientes. Así que, bueno, ayer estuvimos con adultos en el parque. Hoy vamos a estar en el hipódromo con actividades al aire libre recampamentiles, que es la tirolesa, la palestra, puente colgante, juegos sociomotores y recreativos. Así que, con edades de entre 9 y 12 años, mañana vamos a hacer fútbol interbarrial y volei para adultos. Y el jueves también seguimos con el fútbol porque no va a terminar ahí. Después, en Monescazón también tenemos una actividad similar, este precampamentil. El viernes hacemos encuentro de básquet de adultos y el lunes que viene estamos en Francisco Madero con Newcomb y con juegos sociomotores y volei. Y el martes que viene, en la escuela Sarmiento Newcomb, después seguimos con softball, que el softball sigue el entrenamiento corriente porque tienen torneos, entonces ellos siguen entrenando. Así que, bueno, eso sigue, digamos, con un cambio nada más de horario para que no vayan los chicos tan temprano y aprovechar las horas de luz. En el Sagrado Corazón seguimos con actividades recreativas y también en el Hogar Inchausque. Eso sería más o menos el cronograma de las dos semanas. Bien. ¿Esto es exclusivo para alumnos del CEF o es abierto? Estamos hablando de que las clases sean abiertas. Lo que sí por ahí pedimos es que cuando se acercan a la actividad, siempre, si son menores, concurran con un adulto responsable. Claro. Porque como son actividades donde son especiales, que pasan por un puente colgante o hay que pasarlos por una tirolesa, bueno, implican cierto cuidado y riesgo y no podemos, si no hay un adulto que firme que pueda hacer esa actividad, no podemos hacerlo. Bien. No deja de ser escolar, digamos. Claro, está bien. ¿A partir de qué hora es la actividad hoy? Hoy empezamos a las 10 y terminamos a las 4. Hacemos un desayuno, compartido, un almuerzo que va a ser una disqueada, así que si quieren ir, traigan el churrasquito, están invitados. Vamos a hacer unos churrascos al disco y después una merienda compartida antes de finalizar la jornada. Bien. Bueno, hoy toda la actividad se centra en el hipódromo. Sí, hoy sí, hoy se centra en el hipódromo. Igual a la noche tenemos básquet en San Martín con adultos, así que se hace larga la jornada. Bien. Bueno, es interesante esto, ¿no? Son actividades que si bien se hacen con los alumnos, son abiertas para aquellos que están de vacaciones, que no tienen por ahí alguna actividad para hacer, actividades deportivas al aire libre, totalmente sanas, para llevar adelante estas vacaciones de otra manera. Sí, ayer invitamos a todos los que quisieran participar de la actividad del parque, que fue con adultos y estuvo muy linda. Bueno, cuesta que la gente se sume porque, como hay profesores a cargo, piensan que tienen que estar inscritos y bueno y demás, pero la idea es en estas actividades dar a conocer lo que hace el CES y sumarse y empezar a participar después de las clases ordinarias, porque en realidad es una manera de difundir la actividad del CES desde otro lugar. Bien. Sandra, bueno, vamos a estar en contacto seguramente durante cada uno de los días para ir anunciando cada una de las actividades, si estás de acuerdo y para que la gente las pueda aprovechar. Hoy entonces es lo del hipódromo y seguramente después vamos a ir porque es muchísimo todo lo que se está haciendo para que la gente sepa, esté en conocimiento, pueda ir a presenciar o a participar. Claro, mañana, por ejemplo, en el sector de la escuela 5 se hace el fútbol interbarrial, que bueno, los profes ahí tienen buena difusión, pero bueno, ahí ya es para adolescentes, así que si se quieren sumar, se inscriben y bueno, participan. Bien. Así que bueno, se viene haciendo, o sea que está instalada ya la actividad, pero si alguien se quiere sumar, se acercan con los profes y pueden participar. Bien. Se dio al final de la liga de oficio, bueno, que ustedes siempre están también difundiendo la actividad, así que bueno, después iniciaremos el torneo clausura, como todos los años hacemos. Sí, se trabaja todo el año en el CEF, así que hay buena aceptación de las propuestas en la comunidad, así que muy agradecidos de que nos permitan compartir. Y mirá, está saliendo un rayito de sol que es como una vetición. Con la falta que hace. Bueno, cambió la temperatura y eso no es poco, que ya es beneficioso. Bueno, ahora el rayito de sol y ya estamos completos. Sandra, bueno, muchísimas gracias por atendernos y por brindarnos toda la información, por supuesto que estamos a disposición para difundir todo lo que necesiten. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar siempre con nosotros difundiendo la actividad. Un beso. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente, adiós. Bueno, Sandra Lamana, hay un programa especial durante prácticamente todo el día, todos los días, del CEF con distintas disciplinas en diferentes lugares para que cada uno se pueda acercar. Es todo abierto a la comunidad. Y eso es lo que nos permiten. Y eso es lo que nos permiten. Todo el día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.